Buenos días, Cerrajería TDA. Bien, hoy os voy a presentar en primicia la cerradura Inceca, la Tirar Cobra 2. Esta es la llave. Fijaros qué virguería, ¿eh? Una llave completamente codificada, lleva su tarjeta de reproducción controlada presentada aquí, se provee con cinco llaves y es anti-bumping, anti-ganzúa, anti-extracción, anti-taladro. Tengo que decir que gracias a Inceca por presentar en primicia esto, me ha concedido el honor de hacerlo, de poderla presentar hoy. Es la primera que monto, es la primera que se monta en Cataluña y concretamente en España. Entonces, aquí tenemos un escudo, ¿veis? que he colocado para evitar el roce de las llaves. Tenemos luego un escudo protector abocardado, va dentro del conjunto de la puerta, va sujeto con cuatro tornillos, uno, dos, tres, cuatro internamente, con lo cual esto queda como un sándwich comprimido contra la puerta y aquí tenemos el ángulo antipalanca. Fijaros, ¿eh? Introducimos la llave aquí, sacamos la vuelta de llave, aquí tenemos esta pastilla, cuanto más corta es la pastilla, más fuerza hace, cuanto más larga, más puede ceder. A ver, eso es una cuestión de ley física. Abrimos aquí y ahora fijaros qué belleza, ¿eh? Poco a poco, mirad, 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 mirad. Bien, ¿qué tenemos aquí? La cerradura Inceca con tornillos invisibles. ¿Qué significa eso? ¿Sabéis que la Inceca, o para los que no lo sabíais, antes se colocaban con tornillería y se veían todos los tornillos aquí? Entonces, Inceca ha tenido la brillante idea de colocar toda la placa protectora y este embellecedor. ¿Qué significa esto? Esto tiene, mira, por ejemplo, esto tiene aquí dos imanes, una aquí y otra aquí. Tiene una fuerza de atracción increíble. Yo ahora para abrirlo necesitaría hacer palanca con un destornillador. Y lo que hace es, cuando lo juntas aquí, se queda enganchado. Esto va atornillado por un tornillo aquí y otro aquí y dos más en este lado. Abrimos. Fijaros qué comodidad para la gente mayor, para la gente no tan mayor, para quien sea. Entras en tu casa, fantástico. Abajo, ¿qué tenemos? La maravillosa maneta Ramos. Y he cambiado también la mirilla, una mirilla normalita. La maneta Ramos también le da una consistencia muy bestia. Pero bueno, volvamos a la infeca. La tenemos aquí. Fijaros. Tiene que estar milimétricamente puesta. Esto tiene que instalarlo siempre un profesional. No significa que sea yo, cualquier otra persona. Fijaros, no tiene ningún tipo de fricción. Empujamos, cierras y cierras. Bien, por la parte externa, ya lo veis, fijaros qué belleza. Pasamos al exterior y cerramos. Cerramos la puerta. Fijaros. Vale, no voy a cerrar porque no he cogido la llave de abajo. Entonces, simplemente esto, introducís la llave, pero fijaros si cerrará cómo queda. Mirad qué belleza. Una puerta blindada, un blindaje exterior, un blindaje interior, completamente maciza, de pino. O sea, es un componente muy fuerte que hay dentro. Cuando ya la he taladrado, he sacado un taco increíblemente robusto. Bueno, y aquí lo tenéis en primicia. Y quiero agradecer, sobre todo, también a Keila por la oportunidad que me ha brindado. Se ha movido y ha hecho todo lo posible. Keila en seguridad para que yo montara hoy esta cerradura en primicia para vosotros, para todos vosotros. Muchísimas gracias, Elisa y Carlos. Y aquí tenemos la cerradura. Gracias por todo. Gracias por ver el video.